¡Aleluya! 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 ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Pero empezamos hace más de dos mil años, Jesús caminando, teniendo una reunión con sus discípulos al norte, donde hay montañas preciosas, llenas de nieve. Y Él les pregunta, bueno, ¿qué es lo que la gente está diciendo? ¿Ya me conocen? ¿Han estado conmigo caminando? ¿Me conocen desde mi bautizo, desde que los llamé? Y ellos le dicen, bueno, dicen que eres un profeta, Juan Bautista, Elías. Y hoy en día también la gente se pregunta, ya hay libros, Cristo es un gran hombre, es un hombre muy bueno, es alguien que hacía milagros, es el fundador de una religión. Pero a Jesús no le importa lo que es la opinión, sino que en verdad, y cada uno de nosotros estamos en camino. Hemos venido del sur al norte y han habido también montañas espectaculares. Pero ¿qué es lo que nosotros diríamos? ¿Quién es Jesús? Y Pedro inmediatamente, como latino, ya se lanza. Él es el Cristo. Porque había oído que había sido ungido. Y el pueblo se sentía como decepcionado. Ya el ungido era David. El profeta Samuel había ungido a Saúl y ya el primer rey, pero después de eso, Samuel ungió con el aceite al joven David. Y la promesa era que siempre, siempre estaría Dios con su ungido, con el rey, con el hijo de David. Pero ahora tenían el rey Herodes, que no venía de la línea. Entonces se sentían un poco, bueno, ¿y qué de las promesas del Señor? Pero de algo le sale de lo profundo y dice, tú eres el ungido, tú eres el hijo de David, tú eres el que nosotros esperamos, el Mesías. Pero no solo eso, eres el hijo de Dios vivo. ¿De dónde le sale eso a Pedro? No viene de él o de lo que él había oído, sino Dios, el Espíritu Santo, le estaba tocando lo profundo de su ser para él proclamar, tú eres hijo de Dios, tú eres divino. Y así pasa en muchas ocasiones. Y entonces Jesús le dice, bueno, esto no te lo reveló, no lo loíste o estudiaste o en la ciragoga o en la Biblia. No, no, esto viene directo de Dios y le dice, dichoso, yo te daré las llaves del reino. Y en la primera lectura también veíamos que Dios iba a dar las llaves a un rey. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Y cuando oí esa palabra llave, parece extraño nuestra memoria, nuestro cerebro. Estaba recordando algo de hace 80 años, cuando yo tenía solo como 8 o 9 años, me dieron un regalo, mi papá y mi mamá, de un libro. Yo no sé si eran varios volúmenes, pero se llamaba La Llave del Saber. Y eso es precioso, La Llave del Saber, como una enciclopedia, una llave que va a abrir. Y entonces vemos en la segunda lectura, ¡guau!, ¡qué inmensa y rica es la sabiduría, la ciencia de Dios! Entonces, esto ya nos está dando a conocer un poco. Cristo es como una llave, una llave que nos abre el misterio de Dios, misterio del mundo. Ahora, les quiero contar dos reuniones que yo estaba en Zoom. Yo también después quiero leerles algo que recibí en un chat. Y en una de las reuniones hicimos la pregunta, estamos preparando esto, y había personas de Guatemala, de Honduras y de varias partes de los Estados Unidos, de México. Y se hizo esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y cuando me tocó a mí contestar, yo dije, bueno, recuerdo algo que leí y que creo que les compartí a ustedes en otra ocasión, lo que la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, ¿quién es Jesús para mí? Y ella estaba enferma, estaba recuperando en el hospital y ahí escribió esta bella oración. Jesús es todo. Entonces, quisiera solo decir ahí, para mí Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, ella empieza con la teología, ¿qué es lo que la iglesia nos enseña? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Quién es Jesús? Jesús, vemos en el Evangelio de San Juan, Jesús es la palabra, el verbo, el verbo de Dios, la palabra por la cual todo fue hecho. Así es que la palabra de Dios está en todo lo que nosotros nombramos, la palabra que da vida, palabra que podemos reconocer en todo, todo el universo. Así es que Él es la palabra de toda la realidad, de la creación. Pero esa palabra no es solamente algo que uno dice, esa palabra se hizo carne. Entonces, para mí Jesús es el verbo, la palabra hecho carne, pan de vida, víctima sacrificada en la cruz por nuestros pecados, sacrificio ofrecido en la misa por los pecados del mundo, por los míos propios. Pero entonces ella cambia de ahí de la teología, de todo lo que la iglesia nos enseña, y ahora ella que es un símbolo de que una mujer que dejó la seguridad de su convento para vivir entre la gente pobre, entre la gente, yo he ido a India, y gente vive en la calle, duerme y muere en la calle. Si es que ella veía esta, decía no, por lo menos antes de morir, que sientan la dignidad de que fueron amados, fueron respetados. Entonces, ¿quién es Jesús para mí? El hambriento para ser alimentado, el sediento para ser saciado, el desnudo para vestirlo, desamparado para recogerlo, el enfermo para curarlo, el solitario para ser amado, el indeseado para ser querido, el leproso para lavar sus heridas, el mendigo para darle una sonrisa, el alcoholizado para escucharlo, el deficiente mental para protegerlo, el pequeñín para abrazarlo, el ciego para guiarlo, el mudo para hablar por él, el tullido para caminar con él, el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga, el preso para ser visitado, el anciano para ser atendido, para mí Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo. Entonces estaba en otra reunión de Zoom y una de las que estaba rezando el rosario estaba dando su meditación sobre el quinto misterio luminoso, la última cena, lo que celebramos aquí, y se llenó como del espíritu y empezó a decir, bueno, Jesús es el que me ha perdonado. Yo en Venezuela, claro, iba a comunión, iba a misa, pero no tenía esa realidad de un Jesús tan cercano. Y aquí, desde que llegué aquí, que ahora estoy en la diáspora, Él me ha tocado la vida, me ha sanado, me ha perdonado. Y en la misa, pensar que yo recibo a Jesús es algo maravilloso. Y ahora yo empiezo a ir de noche, yo escogí en mi iglesia que tenemos la adoración del Santísimo, y entonces yo voy y escogí la una de la mañana, de una a dos, y nadie está allí, y estoy solo con Jesús. Y los ojos le brillaban a la señora cuando hablaba y decía, Jesús es mi amado, yo estoy enamorado de Jesús. Wow, y todos nos quedamos viendo en eso, o la señora está loca, o qué maravilla. Jesús es el que quiere ser amado. Jesús es mi todo. Y estaba viendo, ayer tuvimos la misa de unos 13 niños, niñas de la parroquia, que hicieron la primera comunión. Fue una misa bellísima, porque se había pospuesto, creo que una o dos veces. Entonces, pensar de que ellos habían estado esperando, yo recordando, cuando tenía siete años en Venezuela, ocho años, hice mi primera comunión, pero no recuerdo mucho de eso, yo no sentí nada. Algunos sí, pero yo no soy ningún santo. Pero algunos sienten una cosa maravillosa y recuerdan cómo fue ese día, pero eran 13 y uno podría decir, ay, 13, es un número peligroso, 13. No, yo les decía, son los 12 apóstoles y 13 con Cristo. Si es que eran los 13 que habían, como Jesús caminando. Pero, ¿quién es Jesús para mí? Y yo espero que los niños dirían, bueno, Jesús es el que yo recibí en la primera comunión. Jesús es el que vino a mí. Jesús es el que yo amo. Jesús es el que me acompaña. Y si no vinieron a misa por la situación, ojalá que estén oyendo la misa y que estén recordando, bueno, hagan una comunión espiritual. Y entonces quisiera terminar con algo que recibí de un grupo que recibo de los sacerdotes. Un grupo de sacerdotes que hizo un retiro juntos y de vez en cuando, todos los días, nos comunicamos. ¿Quién es Jesús? Para los ciegos, Jesús es la luz. Para el que tiene hambre, Jesús es el pan. Para el sediento, Jesús es fuente. Para los muertos, Jesús es la vida. Para enfermos, Jesús es lo que cura. Para el prisionero, Jesús es libertad. Para los que están solos, Jesús es compañero. Para el mentiroso, Jesús es la verdad. Para el viajero, Jesús es el camino. Para el visitante, Jesús es la puerta. Para los sabios, la sabiduría. Para la medicina, Jesús es el médico de amor. Para el acusado, abogado. Para el abogado, juez. Para el juez, la justicia. Para los cansados, alivio. Para los temerosos, valor. Para el agricultor, Jesús es el árbol que da vida. Para el constructor, y que hay tantos que están construyendo casas, Jesús está allí, es la piedra principal de esa casa. Para el jardinero, es la rosa de Charón. Para el florista, el lirio de los valles. Para el triste, la alegría. Para el lector, Jesús es la palabra. Para los pobres, el tesoro. Para el pecador, el perdón. Para el sacerdote, la eucaristía. Para el que sirve, Jesús es el prójimo. Para mí, para cada uno de nosotros, Jesús es todo. Así es que, en esta misa, ¿quién es Jesús para ti? Y que te llene de amor, de alegría, de las bendiciones que necesitas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya.